Toda sociedad es acepta de control, controlar a los ciudadanos. En la sociedad comunista, por supuesto, se caracteriza por eso también. Pero en la sociedad americana, esa ilusión de libertad que muchas veces el cubano ve, como que mira la libertad hasta del lado de allá, no es real. Mi mentalidad es una mentalidad neo-hippie comunista. Es un poco rara, pero funciona. A mí me funciona, porque yo soy así. I used to listen to music from the U.S. I used to listen to music from the U.S. I used to listen to music from the U.S. in the U.S. and 70s, like graffiti art, music, tattoos, you know, it's a way of living, you know. No te digo fe ya, te dije antes de ayer. Todas esas cosas, tú no querías ver. Han pasado siete meses y me has dado la razón. El problema que tú tienes es por causa de invasión. Yo quise hablar. Sí, han cambiado muchísimo las cosas. Han cambiado muchísimo las cosas. Ya he ido 20 años tatuando y he hecho un montón de relaciones. Pero aún dependo de gente que venga de fuera y traiga materiales. Tenemos un atraso enorme en cuanto a tecnología, información, industria. Bueno, hay atrasos de todo tipo. La ciudad está destruida totalmente. La infraestructura del país está muy mala. Necesitan muchísimo, muchísimo tiempo de arreglos y cosas y va a tomar tiempo. Tiempo que muchas personas no tenemos. Tiempo que muchas personas no tenemos. Ya estoy en La Habana, estoy llegando a Monte. Es solo correo en el teléfono. Y puede recibir algunas fotos también en MS, pero las fotos se descargan muy mal. Puedes tener internet en los sitios de Wi-Fi que se están habilitando para ello. Que están empezando ahora a hacerse. Pero no es tan fácil tampoco. Hace muy poco tiempo que empezó eso el internet de Wi-Fi. O sea, hace, no sé, dos, tres meses. Algo así, no mucho. Es que la distancia entre los ricos y los pobres se va a incrementar muchísimo. Va a ser muchísimo más grande. Aunque no creo que llegue hasta el punto en la época de Batista. Que era ya demasiado. No creo que llegue a ser tanto, pero igual va a pasar. De hecho, ya todavía, ya se ven esos cambios. Ya se ven esa diferencia entre ricos y pobres. Porque hay gente que puede ir a un bar y gastarse todo el salario de un mes de un obrero en una sola noche en tragos. Y hay gente que no puede pasar por el bar ese y nunca en su vida. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace, no sé, tres, cuatro años más o menos, los cubanos no podían vender sus casas o comprar casas legalmente. Ya todo eso cambió hace ese tiempo más o menos. Entonces hay compañías que se dedican al real estate, como a la gente compra de casas, a representar a los vendedores y a los compradores. Y esto es un ejemplo de eso. Hay una casa que están vendiendo. Luego hay cajita. Lo más barato. ¿Cuánto es? ¿La once o seis? A veinticinco veces en moneda nacional. Lo que más me molesta también es el uso de la figura de Che Guevara. Un montón de gente no sabe ni quién fue el señor. Yo soy Che y el Che que patina y el Che que hace tatuaje no es para nada igual a ese señor. Yo hago las cosas a mi manera y hago revolución a mi manera. Lo que sé es que tiene que haber una sociedad donde se tolera a la gente que es diferente y donde se permita que las personas elijan la manera en que quieran vivir. Que no es la sociedad en la cual vivimos ahora mismo. Pero nuestro país tiene muchas cosas buenas y nuestra sociedad tiene muchas cosas buenas que no quiero que se pierdan con este cambio. No, pero este se para para filmar dentro del fondo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo... Y me pago todo el... El que es lo que es la zona de la playa... Sí, no, no. Pero lo que hay en el ojo. Lo que hay en el ojo... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video